O que la perspectiva esta nueva haga la raya, pues como aquí no hay líneas en el campo, pues la haga para aquí. Entonces, a lo mejor no. Yo creo que es fuera del juego. A ver. A ver, Nacho, ¿podemos explicar lo que es el punto de fuga? Nacho. Es que, no sé, es como explicar... La pereza, ¿no? Me parece que es tan básico, o sea, me parece que es una cosa que se aprende en los colegios, entonces yo no voy a perder ni un minuto en explicar qué coño es el punto de fuga y qué coño es y qué no es. Entonces serían todos arquitectos, los niños, qué bien, si se aprenden en los colegios. Yo vengo aquí y explico la perspectiva. Es decir, a mí a las 3 de la mañana un día en mi casa se me ocurrió explicar esto. Y simplemente lo hago. Lo que hago yo fuera de aquí tú no lo sabes, ni lo sabrás nunca, más que nada porque no creo que tu cabeza llegue en ningún momento a saber lo que yo hago fuera de aquí. Entonces, por eso... A ver, por favor, vamos a ver. O sea, yo resuelvo problemas geométricos todos los días, miles y miles de problemas geométricos, no al minuto, al segundo, con programas de 3D, con ordenadores gordísimos, de alto rendimiento, que tú en tu vida vas a manejar y, por supuesto, ni vas a ver. Entonces a mí no me digas lo que hago o lo dejo de hacer. Mira, Yogurín, yo solo te pregunté... No pienso... Mira, yo... No, que yo solo te pregunté por qué no era la línea recta. Nada más. Nada más. Te vuelvo a decir, en ciertas alturas de la vida preguntas por qué las líneas no están rectas, pues apaga y vámonos. Yo me voy de aquí, cierro el portátil y me voy. Bueno, porque eres un ser súper inteligente. No, ser no, inteligente no. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que yo, no sé, he estudiado un mínimo. Vale, pues perdona por haberte preguntado. Pues es así, Rafa, es así. Me perdona por haberte preguntado. A ver, a ver, vamos a ver. No, no es para tanto tampoco, Nacho. Solo pregunté si... No es para tanto. La línea. Yo creo que Rafa Guerrero no busca molestar. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y encima tengo que aguantar esto, pues no me apetece. Ya, pero te digo, te digo, te digo, te digo, te digo que, también te digo, Nacho, que hay gente que puede levantarse. Siempre callado, 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 pues no. Nacho, hay gente que no se levanta a las 7 porque no tiene trabajo, también la hay. Ya lo sé, bueno. Es decir, no nos quejemos de lo que hacemos. Me levanto pronto también, pero no me quejo de lo que hago. Yo no me quejo de lo que hago, pero digo que hay un punto que, hombre, pues todo el mundo tiene un límite, ¿no? Pero hay gente que sigue preguntando, Nacho, parece mentira o no, ¿qué es el punto de fuga? ¿El punto de fuga qué es? Nacho, hay gente que no sabe cómo surge el punto de fuga. ¿Es verdad que hay gente que le pasa eso? ¿Puedes entender qué ocurra en España o en Europa? Bueno, pues tendría que entenderlo. Tendría otra, tendría que entenderlo, pero creo que ya lo he explicado, bueno, se ha explicado ya aquí. Ahora porque es muy tarde, pero otro día no estaría mal que hiciéramos un repaso, no me parece mal eso. Muy bien. ¿Y a ti te gusta, te gusta enseñar? A mí me gusta enseñar. Pues está bien que los conocimientos que has adquirido, pues aportes con cierta humildad a la gente también, yo creo que es bueno para todos. Sí, buena humildad. Vale. Venga, vemos esta... ¿Quieres mostrarnos esto? Sí, claro. Vamos, venga. Venga, aquí tenemos, no sé si veis estas cuatro líneas, estas cuatro líneas amarillas creo que se ven, ¿no? Mira, esto es el centro de la perspectiva, ¿no? Las líneas fugan, las líneas del campo, las líneas de lo que sea. Nuestro ojo no es plano, nuestro ojo es curvo. ¿Por qué nuestro ojo es curvo? Pues porque nuestro ojo ve la perspectiva. Es decir, si nuestro ojo no fuera curvo, pues yo a ti te vería aquí, igual que a, no sé, que a Nacho Peña, pues que está más lejos, pues también lo vería aquí delante. Es decir, las cosas tienen perspectiva porque las cosas tienen profundidad. Bien, una vez dicho esto, el punto de fuga, pues en este caso no sale aquí. Yo simplemente lo que hago es coger las líneas del campo. Con dos ya te saldría el punto de fuga. Yo cojo cuatro para no equivocarme porque sé que, porque yo siempre que, yo antes de empezar una jugada siempre pienso en que me voy a equivocar. Entonces siempre intento hacerlo, comprobarlo y volver a comprobarlo otra vez. ¿Por qué? Porque así creo que es como hay que trabajar, pensando antes de nada que te vas a equivocar. Para luego no equivocarte. Sé que es redundante, pero eso sí. El punto de fuga en este caso no saldría aquí. Lo siguiente que voy a hacer es simplemente coger mis referencias. El pie del que hablaba Juanfe antes, que es este pie que retrasa el defensa. Y por otro lado, este otro punto, que es la espalda del jugador ofensivo, del equipo contrario, que bajaré al suelo, en este caso porque es la espalda, si fuera un pie, el pie ya está en el suelo, en este caso es la espalda, lo bajo al suelo y corto con su horizontal. Bien, una vez que tengo estos dos puntos, simplemente es tirar dos líneas. Tirar dos líneas que son muy básicas. Es decir, este punto que vemos aquí sería unirlo al punto de fuga y nos daría una primera línea, que es esta. Esta línea azul. Lo siguiente es hacer exactamente lo mismo con el delantero y nos da esta línea roja. Lo último que nos queda es simplemente medir. Tan simple como eso. Medir cuál es la distancia entre la línea roja y la línea azul. Ya ni me paro a pensar en si es un jugador del Barça o del Madrid, si es del Atleti, si es del Getafe, si es del Levante o del que sea. Simplemente mido una línea con respecto a otra, es lo único que veo. Y la distancia es 1,01 metros. Y ya está. Yo creo que ves cómo se puede explicar. Rafa está un poquito molesto, Rafa te ha sentido un poquito atacado, ¿no, Rafa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Están enfadados? ¿Eh? No. ¿Qué ha hecho? Yo creo que le he pedido disculpas a Rafa. No, no. ¿Qué es lo que he pedido disculpas a Rafa? Bueno, si se las pediré luego, así que... Luego me las pides. La vida te da la otra cosa. Sí, seguramente. Venga. ¿Qué nos quedaba? ¿Nos quedaba algo importante o no? Sí, quedan un par de jugadas, si queréis que las pasemos rápidamente. Lo queráis. Rafa, no te vayas, ¿vale? Rafa, espérate aquí, vale. Aguanta un poquito, vale. Aguántame ahí, espérame. Espérame, ¿vale? Espérame. Vale. Venga, vamos. Vamos Villarreal-Málaga, país dos jugadas rápidamente.